Música Estuve viendo y escuchando un video que posteó en Facebook mi querido amigo Oscar Choi y que fue realizado por el canal Encuentro, el canal de cable Hablaba acerca de los oficios de radio y específicamente del oficio del locutor, ¿no? De la profesión del locutor, digo mal oficio, que así nos trataron alguna vez Había algunos personajes que simplemente pasaban rápidamente por el audio de este video y otros que no, entre los que estuvieron presentes dos personas que quiero y respeto mucho Gabriela Radice y Chacho Marcetti Con ambos trabajé, con Gabriela no recuerdo si trabajé, pero la conozco y la quiero mucho Con Chacho sí, mucho tiempo, mucho tiempo Amigos comunes, Eddie Haida, qué sé yo, hay unos cuantos amigos que tenemos en común con el Chacho Y me llamó la atención, no porque no sea una profesional de primera línea como lo es Pero me llamó la atención que la Radice hablara del modo en que habló en ese video Y me llamó bien la atención Porque explicó cómo debe trabajar un locutor Cuál es el trabajo del locutor y cómo debe ser hecho Y lo más lindo es que ella trabaja así como dice que hay que trabajar Eso es lo bueno Porque si no es muy fácil decir esto se hace así y hacerlo del modo contrario Es muy simple Haz lo que yo digo, no lo que yo hago Ella predica con el ejemplo y además con la palabra Porque explica claramente en ese video cómo debe trabajar un locutor Cuáles son las características esenciales del locutor y cómo debe trabajar Cuál es el objetivo del locutor, lo tiene clarísimo Y de qué modo alcanzar ese objetivo, también lo tiene clarísimo Forma parte de las nuevas generaciones de locutores en la Argentina Y creo que es lo rescatable junto con algún otro caso No es la única Podría hablar de una locutora que yo aprecio profesionalmente mucho Personalmente ni la conozco Que es María Isabel Sánchez María Isabel Sánchez también me merece mucho respeto Porque trabaja con muchísima altura Con una capacidad periodística muy grande Y con un análisis muy profundo de cada uno de los temas que trata Eso no es frecuente en un locutor El locutor generalmente lee lo que otro pensó y lo escribió Ella no, ella analiza, va al fondo de la cosa y lo hace muy bien Y la radiche también, la radiche también Hablar de Chacho Marsetti es hablar de un grande A pesar de que por ahí su nombre no diga mucho Y a veces se lo confunda con Marchetti No tiene nada que ver Este es con Z y doble T, Marsetti Pero un locutor de primerísima agua Hago mal de hablar de gente a la que tengo un particular aprecio Pero trato de ser lo más objetivo posible en ese sentido Un locutor que se expresa correctamente Que pone emoción en cada una de sus palabras Que sabe dónde colocar esa emoción Que sabe básicamente cómo transmitir esa emoción Y que el oyente la reciba Y que palpite en la misma frecuencia que él Eso es tal vez uno de los trabajos más difíciles del locutor Lograr que el oyente vibre en la misma frecuencia que uno Cuando está detrás del micrófono Ese es el trabajo más complicado Sin embargo Chacho lo consigue Digo estos nombres porque están en el video Yo sé que soy injusto al no mencionar algunos otros nombres Porque hay un montón de gente Sin creer, ahí lo mencioné a Oscar Choy Que me parece excelente el locutor Lo podrán escuchar los fines de semana en Radio Rivadavia Ahí cuando hay carreras Yo lo he visto trabajando ahí en la radio Porque estuve de visita en el estudio Y lo vi trabajando Y me parece excelente No solo el modo en que trabaja Sino la concentración que tiene El timing que tiene Respecto de los horarios de salida al aire De los horarios de carrera El ensamble exacto con sus compañeros de trabajo Es decir, hay muchos buenos locutores hoy en día Por suerte Que compensan a todos aquellos Que en algunos casos ni siquiera son locutores Y en otros son locutores que no saben lo que dicen No se les entiende lo que dicen Y vaya uno a saber por qué Vaya uno a saber por qué Habría que buscar los orígenes En las escuelas de locutores Que son demasiadas para mi gusto Pero habría que buscar los orígenes ahí Habría que buscar quiénes fueron sus profesores Y cómo les enseñaron Porque yo no lo sé Si me hablan de ICER Y bueno, en ICER está María Esther Sánchez Que es la única que conozco Que está dando clases hoy en día en el ICER Y María Esther Sánchez Yo puedo dar fe Que va a estar enseñando de la mejor manera posible No solamente por haber sido compañera mía del ICER Y haber sido la primera locutora de la promoción Que salió al aire junto conmigo Porque fuimos los dos primeros locutores de la promoción Que salimos al aire Sino porque tiene una claridad de pensamiento meridiano María Esther la tiene clarísima Sabe muy bien cómo hablar Y sabe muy bien qué decir Y cómo proyectar lo que dice Y eso sabe enseñarlo Porque tiene didáctica además Cuando ella nos explica algo a nosotros A sus amigos Lo hace con una didáctica que es muy clara Y muy fácil de entenderla Me imagino que con los alumnos es igual Y no ha de ser demasiado complaciente tampoco No ha de ser fácil la gallega Porque se me ocurre que no ha de ser sencillo estudiar con ella Pero el resto de los profesores no los conozco Y encima hay muchísimos, como digo, muchísimos institutos Que enseñan locución y trabajos de radio Lo cual multiplica las posibilidades en cuanto a los profesionales que enseñan Qué sé yo, no se me ocurre Ahí está Edige Aquino enseñando Que es un buen locutor Que lleva muchos años en esto Que viene haciendo radio desde que yo tengo memoria Yo a él lo conozco desde chico Cuando hacía radio en una radio ahí de Liniers Hacía un programa para radioaficionados Por eso lo conocí Porque los dos teníamos la misma actividad amateur Pero no sé, no conozco más No conozco más locutores Que estén enseñando en institutos Y no sé cómo enseñan Además no sé si buscar la raíz exactamente ahí O buscar la raíz en lo que le piden después en las radios Porque ojo que las radios también van moldeando al locutor Que quiere trabajar Porque si no, no trabaja Por ese motivo es que a los locutores grandes No nos convocan Porque a nosotros ya no nos moldean A nosotros no nos pueden decir Habla mal Decir barbaridades por radio A nosotros eso no nos lo pueden decir Porque saben que van a recibir un no rotundo De parte nuestra Porque nosotros no rifamos la profesión Por un mendrugo Porque en definitiva no se paga tanto en radio Es decir, tenemos un respeto muy profundo Por aquello que amamos Entonces ya no se nos convoca Esa es una de las razones Hay más de una Pero ya no se nos convoca por eso Por ejemplo Porque somos muy respetuosos De la profesión Y del oyente Que está del otro lado Esperando algo mejor De lo que se le pueda dar El oyente hoy en día Está empezando a ser más exigente Por suerte Para la radiodifusión argentina Porque creo que en buena parte Depende de la calidad del oyente La calidad del emisor Cuanto más oyentes Cambien de frecuencia Y dejen de escuchar una emisora Bueno, los locutores de esa emisora Van a tener que replantearse Cómo trabajan Y los directivos también Es decir Creo que el termómetro De la actividad de una radio Es el oyente Y en la medida que uno Tenga respeto por el oyente La cosa va a andar bien Cuando uno le faltó El respeto al oyente El oyente ya no es tan tonto Como era En un momento lo fue Y mucho Pero ya no tanto Y ya la gente Está mostrando cierto hartazgo De la brutalidad Que se está viendo en radio Digo brutalidad Porque se dicen palabrotas Dobles intenciones Yo no soy un santo Pero cuando estoy en la radio No digo barbaridades Porque del otro lado Hay gente de todos los estilos De todas las personalidades Y a una le puede caer bien Y a la otra no Es decir Yo tengo que hablarle A todo el mundo Y en ese todo el mundo Tengo que tratar De ser respetuoso Con el que está del otro lado Eso yo lo tengo muy claro Y los que son de mi generación también Y por suerte Como decía Por suerte para la radio Existe gente como Gabriela Radice O como Chacho Marcetti Gente que Aportan cosas interesantes A la radio Y no son los únicos Insisto que voy a ser muy injusto Oscar Choi Que lo mencioné Pero insisto que Voy a ser muy injusto Con un montón de gente Que está trabajando bien en radio Que son los que salvan Las papas Como decíamos En una época Bueno Traté de usar El mayor poder de cintas Y por el tema Es muy largo Pretendía llegar Antes de los 10 minutos Y estoy llegando Muy ajustadamente A los 10 minutos Así que termino aquí El comentario de hoy Quiero rendir desde aquí Mi homenaje A todos los locutores Que saben Lo que deben hacer Y lo hacen El mayor poder de cintas El mayor poder de cintas El mayor poder de cintas